Cada uno a más de cuatro horas Y arriba la mancha, no se olvide Arriba, arriba Donde está el grupo más alegre, dice Arriba, 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 arriba Las manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba Que suene, que suene, que suene las palmas Que suene la palma Por restar los varones, a ver La gente chumbivitas Había la gente chumbivitas Y viña de la Cruz Familia Crispín, bueno, laja, chiquito, laja Y si pasa, y si pasa la cerveza, no me molestaría Cerveza, arriba Lechela, arriba Donde está, arriba Lechela, arriba Sírvete lleno Servilladito Sírvete lleno Servilladito Familia Benito Siempre por el parco alto Donde está Sigue la mano Benito Y eso Ya está Y para la familia Ya está Siempre por mi Sigue, 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 sigue gozando Sigue, sigue, sigue bailando Con las impactadoras A la guaybilla Gente que eres amante Delica Los hermos No me bailes con tu casa La gente en Pucacasa Arriba Pucacasa Arriba la gente en Pucacasa La gente en Pucacasa Pucacasa, arriba Pucacasa, arriba Pucacasa, arriba Pucacasa, arriba La gente en Pucacasa ¿Dónde está? Juanita Juanita Wacho Con la Sofie La silla del Icai Muévase, 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 Muévase ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste Especionero ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Traicionero y grado Traicionero sin corazón Traicionero y grado Traicionero sin corazón Para todos los traicioneros Y para todas las traicioneras mentirosas jugadoras ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Traicionero y grado Traicionero sin corazón Traicionero y grado Traicionero sin corazón ¡Vamos a bailar! ¡Buenos bailadores! ¡Buenos bailadores! ¡Buenos bailadores! ¡Buenos bailadores! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos bailadores! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Vamos Jorge Puma! ¿Dónde estás? ¡Báilalo, áilalo! Ahora sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, sigue gozando Vasito, licor, cervecita negra, pañas, 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 pañas pañas, 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 pañas Toma tu cervecita, salud, salud Guayiliya, 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 guayiliya Vasito licor, cervecita negra Y donde están los chilelos? Dicen Guayiliya, 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 guayiliya Cervezas, arriba, los chilelos, arriba, cervezas, arriba, chilelos, arriba Y vamos, vamos, de pesito, de pesito Buen amor Para Yesi Erico y Paco Gracias chicos Así se vean, así se han hecho, mi vida Vamos, de pesito Arriba, arriba, arriba Y ese pesito Arriba otro pesito Y ese pesito Otro pesito Y ese pesito ¿Dónde estás? Juanita Juanito Juanito ¿Dónde estás? Juanita Juanito ¿Dónde está? Juanito 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 Pingo Huayiliya, 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 huayiliya Cervecita negra ¿Y dónde están los solteros? ¡Que levante la cervecita! ¡Guailía, guailía, 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 guailía! Cervezas arriba, las chelas arriba Cervezas arriba, las chelas arriba Toma tu cerveza, toma tu chelita Toma tu cerveza, toma tu chelita Cervilladito nomás Sírmete, tómate ¿Dónde está la gente Chupililga? Arriba, arriba, arriba Y arriba, los brazos ¡Familia, guananda! ¡Pasa la mano! ¡Pasa la mano! ¡Pasa la mano! ¡Pasa la mano! La gente Anchonga Sigue, sigue Siga, 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 siga bailando ¡Eso! ¡Chocla, banda! ¡Cómo lo baila! ¡Bailadina! ¡Gozadina! ¡Ese pasito! ¡Otro pasito! ¡Ese pasito! ¡Otro pasito! ¡Cosa suavecito! ¡Goza suavecito! ¡Daila suavecito! ¡Gozla suavecito! ¡Daila suavecito! ¡Así! ¡Esa pollerita! Esa cinturita, esa bollerita, esa cinturita ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba chicas, arriba! ¡Vámonos! Para mi gente, más alegre, más cervecera de la noche ¡Que siga bailando, que siga gozando! ¡Longas impactadoras de la bailia! ¿Dónde están los varones? ¡Arriba, arriba! ¡Así, así, así! Mira cómo bailas, mira cómo gozas, mira cómo bailas ¡Longa Pampa! ¡Ponte a bailar! ¡No seas así! ¡Ponte a gozar! ¡No seas así! ¡Bueno, peluca! ¡Rico! ¡Oye! Pasito, bailía, pasito, bailía, pasito, bailía, pasito, bailía Para aquí, para allá, para aquí, para allá ¡Así, así, así! ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervezas? ¡Ahora sí, hay que brindar, hay que tomar! ¡Gracias, gracias! ¡Lágrimas! Voy a derramar por ti ¡Yo quiero que canten todos! ¡La gente chupa pata! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Mayes! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Sigue, sigue gozando! ¡Sigue, sigue bailando! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Buen día para mí! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¿Y dónde están los varones? ¡Y una gota de lágrimas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba las manos! ¡La familia Buenanza! ¡Los hermanos Ramos! ¡La gente de Tinkergaza! ¡Vamos a bailar y dos horas esta noche! ¡A ver, mi gente! ¡Una gota de lágrimas! 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 ¡Estoy ganando por ti! ¡Por ti! ¡Solamente por ti! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los manos! ¡Arriba! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Damas, damas Clever! ¿Cómo te estás? ¿Cómo me estás? ¡Ques sabatholía! ¡Semos tu ama! Ahora, la mierda dice No sé por qué te conoce, yo no sé, yo no sé Ay, el oído No sé por qué te conoce, yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti No sé por qué te conoce, yo no sé, yo no sé No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti Guadiría, guadiría, guadiría La mano arriba, los brazos arriba La mano arriba, los brazos arriba Salta, salta, dispa, bollo, bollo, dispa Salta, salta, dispa, bollo, bollo, dispa Bueno, la comida salada, ilustre Buen día Gabriel, el insario, para Ramos, Néstor David El chico rey salado El niño de la cruz Para no meter a las chicas sufridas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde estamos? Ahora No sé por qué te conoce, yo no sé, yo no sé No sé por qué te conoce, yo no sé No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti Guadiría, guadiría, guadiría No sé por qué te conoce, yo de ti, yo de ti No sé por qué me enamores, yo de ti, yo de ti Buenas peluchas Aguantinilla, Aguantinilla Aguantinilla Primicia, 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 Primicia Los huevos huevos De las intratadoras de la vainilla Con amor Para César Aguilar Para puros corazones Aguantinilla Aguantinilla, Pamela Richard Sancero Buenas peluchas Aguantinilla Buenas peluchas Buenas peluchas Sigue, sigue, sigue Aguantinilla Sigue, sigue, sigue Sigue gozando Gracias El Chico del Amor El Chico del Nacional La gente De la familia de A Taipema Lero, Lero Iscumachay Para ellos Alacho Edison También Félix Salud ¿Quién quiere su regalito? Ahora sí ¿Para dónde se va el regalito? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba La Mancha Más alegre ¿Dónde está? La Mancha Más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La familia Salas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa pasita Otro fascinado, ese fascinado, otro fascinado ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Salta, salta Arispa! ¡Muyo, muyo Arispa! ¡Salta, salta Arispa! ¡Muyo, muyo Arispa! ¡Salta, salta Arispa! ¡Muyo, muyo Arispa! ¡Pasito, buen día! ¡Pasito, buen día! ¡Pasito, buen día! ¡Así! ¡Vamos, Manny! ¡Ahora quién gana, quién gana! ¡Las mujeres o los varones! ¡Las mujeres! ¡Ciebra los, ciebra los! ¡Vamos, Manny! ¡Y ese fascinado! ¡Y otro fascinado! ¡Y ese fascinado! ¡Y otro fascinado! ¡Manny! ¡Manny! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, mariposa! ¡Marí, cari, cariñosa! ¡Vamos, Cien! ¡Van ganando los varones! ¡Van ganando los varones! ¡Van ganando los varones! ¡La familia oberenta! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Y donde están las mujeres! ¡Y donde están las mujeres! ¡Vamos! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Mujeres, arriba Donde quedan los garones Camilla Quiste Camilla Tante, vamos, vamos Así Balonina, protestantes Y hoy va a ser internacional Ya no puedes Las mujeres siempre ganamos ¿Y dónde están los garones? ¿Saben los garones? ¡Arriba! 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 ¡Ay, ay! A ver, vamos, Donnie Donnie y Beatriz Vamos, a ver Donnie y Beatriz Primero las damas, primero las damas Ahora sí, Beatriz Vamos ¡Juego de la santos! ¡Juego de la santos! ¡Vamos a bailar! ¡Juego de la santos! ¡Vamos, Coya! ¡Juego de la santos! Y, Bérez ¡Juego de la santos! Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve los balones Así, 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 así Impactadoras de la bailia Hay tu corazón en cabelita Para vino, para de vivo, para de vivo Y donde está la familia Taive Babel Zutatullo La gente de Tinkergasa Buena, pelado Plaza de Tinkergasa Arriba, arriba, no La gente en Gojono, Guayanaí ¡Vamos, vamos! ¡Abalad! Y esa pasita Y otra pasita Y esa pasita Y otra pasita ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están? ¡Que me dice salud! ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están arriba cervecitas? ¿Dónde están las chelitas? ¡Arriba! Ya se viene el regalito, ya se viene el regalo Ya viene el regalo A ver si me está tomando por cajas ¡A ver si me está tomando por cajas ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la caja de cerveza? ¿Dónde están? ¡Los cajas! ¡Arriba! ¡Los cajas! ¡Arriba! ¡Los cajas! ¡Arriba! ¡No hay cajas todavía! ¡Todavía no se va el regalo! ¡Allá por ese lado puede ser! ¡A ver si me dice salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Toma, chelita! ¡Quiero tomar, 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 tomar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, cariño! ¡Muchísimas gracias! ¡Aborita! ¡Así, así! ¡Muévete! ¡Uy! ¡Báilalo, gozano! ¡Báilalo, gozano! ¡Báilalo, gozano! ¡Báilalo, gozano! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Uh, uh! ¡Y la manita está arriba! Porque ahora sí vamos a regalar... Bueno, hay que regalar esta noche... Los bósteres abren, bichitos, los bósteres, abren, abren. Los bósteres abren y ya vamos a regalar el cariño de parte de las chicas impactadoras de la baililla. ¡Claro que sí! A ver, yo quisiera saber dónde están los hinchas, los fanáticos de las impactadoras de la baililla. ¡Muchas gracias, familia Guaranca! ¡Listo! ¿Dónde están? A ver, por este ladito, para las chicas impactadoras de la baililla, ¡una bulla fuerte! ¡Más o menos, más o menos!